¿Cómo te llamas? Oscar Dime Oscar, ¿te gusta mucho hacer ejercicio? Sí ¿Qué es lo que más te gusta? Mi voz Mi voz ¿Sí? Sí Al nacer nos dijeron que pues él no se iba a poder sentar, no se iba a poder valer por así de solo, que siempre iba a depender de nosotros, no sabía en realidad las situaciones de ellos, lo que ellos podían, pueden llegar a lograr, sobre todo con el apoyo de la familia, es muy importante la familia, muy importante el apoyo, atenderlos desde chiquitos, desde que nacen ellos tienen la misma capacidad que cualquiera, solo hay que estimulársela nada más, él desde que nació está en estimulación temprana, me empecé a enfocar más en que coordinara, en que se valiera por sí solo y pues es el único camino, la estimulación física, empezamos con natación desde los tres años, lo vieron correr y lo pusieron a prueba, entonces pues de ahí se empezó a dedicar más al atletismo que a la natación. Cuando Oscar llegó aquí al equipo, venía ya con cierta preparación locomotriz, muy adecuada a la edad que tiene, normalmente empezamos a trabajar lo que más fue pliometría y potencia en él, porque le hacía falta para su rendimiento en lo que es la salida, a Oscar se le tiene que ir orientando o conduciendo como si fuera un niño, entonces de tal forma lo hemos llevado preparando poco a poco, conduciéndolo con un niño pero a la vez con un régimen de un adulto. Lamentablemente hay muy poca cultura de lo que es el deporte en atletismo, en el deporte adaptado, las personas lo desconocen en su totalidad, normalmente creen que tener un hijo con síndrome de Down es como un mal, pero es una gran bendición, porque son niños con los cuales se pueden trabajar adecuadamente, son muy responsables, muy decididos, muy enfocados a lo que se les pide. No hay que menospreciar a las personas con síndrome de Down, a los niños, al contrario se les exige y se les trata como a cualquiera, porque dan lo mismo, o quizás hasta más, no pensar que no pueden, ni darle su tiempo, todos lo pueden hacer a lo mejor no al mismo tiempo que los demás, y no desesperarse, la aceptación ante todo. Su primer competencia fue en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en esa ganó plata en 200 metros y bronce en 100, en el 2009 fue a Sonora y fue campeón nacional en 100 y en 200 metros, a partir de ahí ya no lo bajaron nadie del podio, si no era de segundo, era de tercero o de primero, en 100, no hay otro más rápido que él, en el mundial en el que participó para personas con síndrome de Down, fue en cuarto lugar en 100 metros del mundo. Yo pienso que sí es importante que los incluyan, que les den la oportunidad de demostrar lo que ellos pueden hacer, porque pueden hacerlo todo, todo pueden hacerlo, bueno se ve, él entrena con personas convencionales, lo incluyen, lo integran muy bien, lo aceptan. En combinación de sus padres y yo tratamos de hacer los mayores esfuerzos para que él siga dando su mejor rendimiento y de alguna forma pues explote lo que tiene, porque si no fuera por el gran apoyo de su familia, el niño no estuviera ni compitiendo, o sea se quedaría rezagado y guardado por ahí como muchos atletas que andan por ahí escondidos. Entrenamos en el Deportivo Oceanía, martes y jueves de 7 a 9 de la noche y sábado de 7 a 9 de la mañana. Hemos tratado de hacer difusión en este espacio para tratar de jalar más niños como él y que quieran incrementar su nivel, al menos para la Olimpiada Nacional y si hay un mundial, porque de que hay mundiales, hay mundiales, pero que no haya el respaldo para que ellos puedan ir a competir, sí está complicado. Nosotros estamos afiliados a la Federación de Deportistas Especiales, sí los apoyan mucho, los promueven, pero ya llegando arriba no tienen el seguimiento que debería de tener un atleta con las condiciones, que les pueden explotar todavía más. Por si en el caso de él, que ya es un campeón mundial, no tiene el respaldo por la Federación para tener una instalación adecuada para poder entrenar y eso lo limita a que él pueda seguir desarrollándose y explotando todavía lo que ha podido hacer a pesar de las limitaciones en el lugar que trabaja. Gracias, Oscar. Gracias.